El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliados por Jesús encontramos una paz verdadera. Confesar y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. El Padre no lo dejó a hablar, lo abracció, lo bació y hace festa, pero yo les digo que cada vez que nos confesamos, Dios nos abració, Dios hace festa. Vamos adelante en esta camino. ¡Qué señores venen! ¡Qué señores venen! Gracias. Una cosita más, estamos trabajando conmigo, el Padre venezolano, que en la obra nos hace una misericordia. Necesita ayuda. Estamos tan solos. Porque nos necesita mover un poco, nos necesita un poco el apoyo de la iglesia. En Argentina nosotros estamos sin Pilar, haciendo toda la obra con él y con Julián, pero estamos muy solos. Donamos un terreno. No, porque no me hayas ayudado con esto. Sí, pero bueno, para eso. Lo último. Estamos haciendo un programa de televisión argentina que se llama Hermanos Argentinos. De Solidaridad. De Solidaridad es una red social. ¿Podés mandar a la cámara un mensaje? Sí, una bendición especial. Gracias. De Hermanos Argentinos. Bueno. Gracias, vamos a rezar por vos. Un abrazo. Gracias por esta bendición. ¿Te puedo abrazar? Gracias por todo. Yo también. Gracias. Me tiembla todo. Ah, no, me tiembla las piernas. Bueno, nos vamos todos contentos de acá. Impresionante. Ay, nos mandó un regalo. Qué suerte que tenemos, nos mandó un regalo. Este es el rosario que nos acaba de regalar el Papa por nuestro matrimonio y por la obra de la Misericordia. Impresionante. Ay, impresionante. Gracias, qué lindo, gracias. Increíble la emoción. Tocó el bebé. Que salud, tocó la panza al bebé. Gracias. Una emoción muy fuerte. A mí me sacó la guardia cuando la abracé también. Increíble. Y vos un placer. Gracias. 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 Gracias.